Las carreras de caballos 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál se quedó? ¿Cuál se quedó? ¿El espíritu? ¡Suscríbete! 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 empate y no han podido ganarle, se los digo aunque les cale, en los estados unidos se encontraba esa yegua, sus dueños la consiguieron por una muy buena oferta, solo mil quinientos dolar, la mecánica les cuesta, empezando su carrera, en el rancho del tejano, corriendo en una tercia, le ganó al prieto y al saino, ganó su primer carrera, como tenían esperado siguiendo su trayectoria, allá en China, Nuevo León, en la pista del cuchillo, al comando le ganó, según venía a robarles, miren lo que le pasó los dueños